Vacaciones de invierno, Fer. Los chicos están pidiendo grito salir a disfrutar de esta vacación de invierno. Por suerte hay un montón de cosas en Rosario. Ayer estuvimos en la presentación de Salvaje, el musical. Es un musical muy bueno que va a venir la semana que viene a presentarse en el Teatro del Círculo. Va a ser de lunes a viernes a las 15.30 horas una junta. Es un musical con toda una gran puesta en escena. Detrás de todo esto está Mahler con la música y con la dirección. Detrás de todo esto está el Teatro del Círculo y el estudio de comedias musicales también de aquí de la ciudad de Rosario. Y además con la participación especial de un reconocido actor Agustín Sierra, chiquitita, rebelde, entre otros éxitos. Con ellos estuvimos hablando, mirá. Soy el narrador, el nexo entre el público y el espectáculo. Y bueno, a medida que va pasando también el espectáculo se va descubriendo que es un personaje oculto, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, no te puedo adelantar por qué, pero sí, no es que una persona que viene a relatar simplemente lo que pasa. En los momentos de tristeza vengo a dar un poco de esperanza. En los momentos previos a alguna pelea también vengo como a ablandar el terreno, como se dice futbolísticamente, ahora que estamos en el Mundial se puede. Para hacer el nexo justamente entre el público, apuntamos también un público más infantil. Y bueno, entonces ellos necesitan también un poquito de que le cuenten y no se asusten tanto porque tenemos música de Ángel Mahler con muchas acrobacias y movimientos y bailarines en escena que puede impactar demasiado. El público se va a encontrar con un montón de cosas, con una historia de amor, con acción, con intriga. Es la verdad que, como dijo August, una historia para toda la familia que tiene un montón de coreografías, un trabajo increíble de los bailarines como monos, tiene una música hermosa de Ángel Mahler que también es digna de ser escuchada. Así que se van a encontrar con un millón de cosas, pero sobre todo se van a sorprender. Mi personaje se llama Ezra y es el mono malo que crece junto a John de muy chicos y siempre fue muy celoso y malvado. Y tiene esas cosas medias perversas de odios y conflictos no resueltos. Pobre mono, este es terrible. Así que es el rey de los gorilas y quiere mantener a su manada a salvo de cualquier peligro. ¿Los demás monos son buenos o son malos? Están bajo mis órdenes, así que... Pero hay algunos que son insubordinados, así que es como que hay un ida y vuelta entre los monos. Muy bien, salvaje el musicad y nosotros te vamos a llevar además. Mirá que tengo acá entradas para ir a ver a Salvaje el musical. Estos pases que están buenísimos. Además para ir a ver al Teatro del Círculo hay varias entradas que se van a ir. Todos, todos para ir a ver el musical Salvaje que va a estar presentándose, como decíamos, en el Teatro del Círculo con esta gran puesta en escena toda la semana que viene a las 15, 30 horas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el Teatro del Círculo.